...de nuestro ordinario, que tiene como objeto poner en marcha el proceso de elecciones generales con el sorteo de los miembros de las mesas para las elecciones generales que se celebrarán el próximo 28 de abril. Tiene la palabra el señor secretario. De conformidad con los artículos 25, 26 y 27 de la ley orgánica 5.985 del régimen electoral general, la formación de las mesas completa los ayuntamientos, bajo la supervisión de la Junta Electoral de la Zona, por lo que se proceda a la designación de sus componentes de las mesas electorales, de las elecciones a cortes generales que se celebrarán el 28 de abril. A fin de efectuar el sorteo, se han tenido en cuenta los datos del censo electoral del municipio cerrado 28 de diciembre de 2018, más las reclamaciones presentadas en periodo de exposición pública del censo y que han sido aceptadas por el fin. Todo ello coincidente con las listas que deberán ser utilizadas en las mesas electorales el próximo 28 de abril y que ha sido remitido por la oficina del censo electoral en soporte informático. Se va a utilizar un programa informático que se llama CONOCE, versión 4.0.1, que previamente se ha comprobado por los técnicos municipales. En el mismo están introducidos los datos del censo electoral anteriormente referidos para efectuar el sorteo entre las personas censadas que reúnen los requisitos legales. El informático puede explicar, si quiere, el pleno el funcionamiento del programa para las formaciones de las mesas. No es necesario. Bueno, pues entonces, si tú le das al botón o le dices al informático que… Bueno, pues nada, proceda. Ya está. Gracias. 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 Bueno, mientras se realiza el proceso… Ya está, ¿no? Jesús, ¿ya está? Ya está. Ya ha terminado. Bueno, hay que hacer otro sorteo de estas características para las elecciones municipales europeas y autonómicas, que se va a realizar el lunes 29 de abril a las 12 de la mañana, va a ser exactamente lo mismo, nada más que para hacer el sorteo de los componentes de las mesas de las elecciones del 26 de mayo. Esperamos que se notificará convenientemente, es para que tomen nota y lo apunte en sus agendas. Bueno, pues una vez terminado el proceso, levantamos la sesión. Muchas gracias.